Los lugares donde se operan son particularmente un lugar arquiplánico. Los contrabandistas han estado afectando a los productores agrícolas de la zona y a los ganaderos. Estos 434 vehículos que han sido interceptados en las operaciones son entre camiones y vehículos pequeños. Pero en esta primera fase, en estos cuatro meses, son la mayoría camiones. Otro de los factores que nos permiten mostrar trabajo en la frontera es que se han incinerado 51 vehículos. El 80% camiones con mercadería y el 20% vehículos pequeños. De estos 51, el 90% en la frontera con Chile y el 10% en la frontera con el Perú. Generalmente se va y se destruye estos vehículos dando cumplimiento a lo que es la ley 1053. Comando Estratégico Operativo, hemos tenido daños de 30 vehículos. Ellos vienen con los camiones, cuando viene la patrulla van e interceptan, chocan contra la patrulla. Van directamente a matar, a dañar. Ellos disponen de radios, de teléfonos satelitales, dinamitas. Ven esos miguelitos que son preparados con alambre o con fielos de construcción, armamento, bombas monotov. Pero esta gente no se queda ahí. Empieza con otra fase del desprestigio hacia el Estado y hacia las Fuerzas Armadas. Hemos parado el contrabando. Ya no está entrando. Están buscando otras rutas para ingresar. Unos están viniendo hacia la frontera con Perú-Bolivia y otros están yendo más al sur. Está dando resultado nuestra estrategia. Es en coordinación entre las Fuerzas Armadas y la población fronteriza. Ellos están cansados de que los contrabandistas vayan afectando sus terrenos y su producción agrícola. Están cansados. Si ponemos números a este 60%, estamos hablando de 2.280 millones de dólares que viene como contrabando. Tengan la certeza de que la política y las estrategias propuestas por el Estado están dando buenos resultados.